¡Suscríbete al canal! Desde mi punto de vista, uno de los que más me llaman la atención. Que desaparezca alguien sin dejar rastro y que nunca más se sepa que fue esa persona es una gran intriga. Entonces, si la desaparición de una persona es un misterio, cuando son muchas las personas que desaparecen y de alguna forma la situación que precede a sus desapariciones pueden relacionarse, eso lo convierte en un gran misterio. Hoy vamos a hablar del famoso Missing 411. Si no sabes qué es Missing 411, voy a explicarlo. David Paulides es un exoficial estadounidense con más de 20 años de experiencia. David empezó a investigar algunas desapariciones de personas y observó ciertos patrones y extraños sucesos que se repetían entre ellas. Descubrió que muchas personas desaparecían durante simples caminatas al aire libre. Las características que encontró es que las desapariciones son en terrenos rocosos y zonas cercanas a ríos. David escribió una serie de libros que toman el nombre de Missing 411. En él recopila muchas de sus investigaciones. También existen unas películas basadas en esos libros. Hoy vamos a mencionar un caso en especial tratado en esta serie de libros. Un caso tocado en estos libros es la desaparición de Stacy Arras, una desaparición muy llamativa. Stacy era una adolescente de 14 años que desapareció en un parque nacional de Estados Unidos. La desaparición fue el 14 de julio del año 1981. Ese día Stacy realizó un viaje a caballo con su padre y un grupo de 7 personas en el parque nacional de Yosemite, en California. Luego de unas horas de viaje, se detuvieron en Sunrise High Sierra Camp. El grupo aprovechó un lago cercano para refrescarse un rato. Tenían pensado pasar la noche en el campamento. Stacy se bañó y se cambió. Un miembro del grupo llamado Gerald Stewart, de 77 años, estaba sentado a unos 25 metros de donde estaban Stacy y su padre. Stacy le dijo al padre que iba a caminar por donde estaba Gerald para estirar las piernas y sacar fotos. Y le preguntó si quería acompañarla. Pero el padre estaba cansado, así que declinó el ofrecimiento y le recomendó que se cambiara el calzado por unas botas blancas, ya que ella estaba usando unas hojotas o chancletas. Todos en el grupo la vieron caminar hacia Gerald y sacar fotos. Al rato Stacy dijo que iba a acercarse más al lago. Gerald la acompañó, pero se cansó y volvió. Algunos miembros del grupo la vieron seguir sola bajando entre los árboles hacia el lago. Después de un rato Stacy seguía sin volver. El grupo al notar la ausencia de Stacy se organizó para buscarla sin éxito. Entonces informaron a las autoridades de la desaparición de Stacy. Le comentaron que durante la búsqueda se encontraron con un grupo de personas que venían del lado de donde Stacy había ido, pero no habían visto a la niña. La búsqueda de Stacy fue desplegada con más de 100 personas. Se utilizaron 3 helicópteros en la búsqueda, 67 voluntarios de la Asociación de Rescate de Montaña y perros. Con todo este despliegue, lo único que se pudo encontrar fue la tapa de la lente de su cámara de fotos. Fue encontrada entre los árboles en los que Stacy entró antes de presumiblemente fotografiar el lago. Nada más que eso, ni zapatillas, ni ropas, ni la cámara. Stacy usaba aros y pulseras en los tobillos. También tenía binoculares, pero como dije, fue la tapa de la lente de su cámara lo único que se encontró. Se llegó a mencionar que Stacy había escapado porque tenía una mala relación con el padre. Pero todos aseguraron que la relación entre ellos era buena. Y si en realidad tenía pensado escapar, se hubiese ido con alguna de sus cosas y se hubiese preparado para estar en el Parque Nacional por su cuenta. Y recordemos que solo se cambió de calzado por recomendación del padre. Así que la teoría del escape o fuga de Stacy no tenía muchos fundamentos. Otra hipótesis sobre su desaparición era la posibilidad de que Stacy se encontrara con un depredador. Es cierto que existía una pequeña posibilidad de que Stacy fuera víctima del ataque de un oso. En el parque hay entre 300 y 500 osos negros. Pero Stacy no iba muy lejos del grupo a sacar fotos. En caso de un ataque, podría haber gritado. Y si no hubiese tenido la posibilidad de gritar, otros objetos y restos de su ropa deberían haber sido encontrados. Lo mismo si hubiese sido secuestrada. En algún intento de resistirse, más objetos se hubiesen encontrado. Pero el ataque de un oso queda muy poco convincente. Ya que no se registran muertes por ataques de osos según el servicio de parques nacionales. Otra teoría es que Stacy se pudiera ver ahogado. Podría haber llegado al lago, donde pensaba sacar fotos, entró al agua y por alguna razón se ahogó. Pero durante la búsqueda, también se enviaron buzos y pasearon perros por la zona del lago. Pero no encontraron ningún rastro de la chica. Mientras buscaba información sobre este caso, la mayoría en inglés, me sorprendió leer en muchos lados que se desconoce el número exacto de personas desaparecidas en los parques nacionales. En este caso, de Estados Unidos. Esto es porque en los parques nacionales no mantienen un registro de las personas desaparecidas. Según David, que afirma haber pasado más de 7.000 horas investigando las desapariciones de los parques, estima que hay unas 1.600 personas desaparecidas en un área de 85 millones de acres de zonas verdes de los Estados Unidos. El número de personas desaparecidas podría aún ser mayor. Una de las características sobre este caso que más resalta es que David trató de conseguir información sobre la investigación oficial de Stacy. Pero la respuesta fue que sobre ese caso no se le iba a entregar información. ¿Habrá algo que no se dio a conocer a la gente sobre la desaparición de Stacy? Sí, ya pasaron cerca de 40 años y nunca más encontró nada de Stacy. Lo más probable es que a esta altura no se encuentre nunca nada y el misterio siga por siempre. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó suscríbete y seguime en Facebook. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.